de a poco nos vamos acostumbrando a ver ciclistas argentinos en general y ciclistas cordobeses en particular en las grandes competencias internacionales del ciclismo de montaña más precisamente en especialidad xco como lo que ha sucedido días pasados en la ciudad de lenzenheil en suiza porque ahí participó un joven cordobés es de cosquín se llama julián molina lo escuchamos en esta nota que nos acercó nuestro amigo josé maría vilches de la ciudad de cosquín bueno la verdad muy contento por esta linda experiencia vivida y bueno un balance muy positivo me sentí muy bien durante toda la carrera lo único que me jugó un poco contra fue largar tan atrás la primera vuelta se hizo todo caminando porque se amontonaron en los senderos así que corriendo corriendo mucho en la primera vuelta hasta que pudimos acomodarnos la segunda y bueno de ahí empezar en la primera vuelta para ser 94 y empezar a remontar y puede llegar hasta el puesto 73 así que muy contento con el rendimiento y bueno el nivel en europa es muy fuerte y hay que seguir trabajando para para llegar acá se hacen carreras con puntaje UCI por el ranking mundial y bueno según el orden en que estés ubicado mundial es el número que te dan para largar porque este año no había empezado muy bien la temporada así que acá en argentina se hicieron al principio de año las carreras que más puntos tenían así que no pude obtener un buen resultado y bueno eso me jugó un poco en contra ahora y bueno el circuito es muy distinto los circuitos argentina durísimo estábamos en altura ya donde se corrió muchas raíces era más un circuito para usar una bici doble suspensión de todos los europeos usaban bicicleta o la suspensión y bueno pero muy lindo el circuito muy trabajado pero muy distinto a los circuitos de argentina era de cuatro mil doscientos metros más o menos aproximadamente cinco vueltas y bueno y yo tuve me la pierna en la vuelta anterior en la cuarta vuelta me la pierna y era un circuito muy corto así que era sabido eso que la pedido yo estar cerca claro así es y cuando te sacan el 80 por ciento el circuito los primeros te la pegan ya te empiezan a bajar así que y si los equipos ya están muy bien preparados tienen todo masajista llevan todas las carpas tenían armadas tres carpas cada país están muy bien preparados están a otro nivel muy superior al nivel de argentina si para mí si fue un espectáculo muy lindo y de paso poder ver a los corredores los elí que son los más fuertes del mundo así que muy contento de poder ver y aprender de ellos con lo mejor el mundo porque llevan a los tres mejores de cada país así que bueno feliz después haber estado ahí haber ganado esa oportunidad y bueno y dejar lo mejor en esa carrera si quedó para suiza segundo quedó france alemania y tercero francia bueno la modalidad de correr de los europeos muy distinta a la de argentina ellos corren muy fuerte la verdad tanto fuerte el nivel como para meter el cuerpo en la parte de que hay que buscar lugar ellos meten cuerpo no es como acá en argentina que se corre un poco más tranquilo tenía una parte de la largada era toda en subida en asfalto y bueno se hizo durísimo porque tenía aproximadamente unos 500 600 metros toda su vida y bastante dura en la primera parte media hora antes de largarse largó la lluvia y bueno y era un lugar con muchas raíces así que estaba muy patinoso el circuito todas las raíces mojadas así que hubo bastante caída también en el circuito si habíamos alquilado a 15 kilómetros del lugar de la carrera si teníamos que cocinar nosotros hacíamos todo a nosotros pero bueno por un lado está bueno eso porque cada uno se cocina lo que puede comer lo que sabe más o menos que la sienta bien así que por un lado está bueno también y bueno estaba fernando contrera y darío vasco se dedicaron ellos a la cocina siempre y bueno lo otro poníamos la mesa y ayudamos a lavar los platos todos nos dividíamos los trabajos es ese igual cocinero buen cocinero y la verdad que sí volví con la cabeza totalmente cambiada me di cuenta dónde está el nivel y bueno que hay que seguir trabajando para crecer y aprender de ellos para poder llegar hasta donde están ellos si voy a correr ahora el abierto acros ya la temporada de cross country está acabando así que quedan muy pocas carreras y bueno y empezar a la pretemporada ya para pensar en la temporada 2019 y bueno quiero agradecer principalmente a mi familia por por el apoyo que me da siempre por estar acompañando a mí en cada momento de mi vida y bueno la federación también la facimos por darme la oportunidad de cumplir un sueño de representar a la argentina en un mundial la municipalidad cosquín que también me dio el apoyo a jorge castro bueno y toda la gente que de acá de cojín que me dio una mano para poder acá y me estuvo alentando durante el día de la carrera y el equipo de la fábrica del cordobés de bicicleta waller también está mostrando uno de sus prototipos precisamente algunos de sus competidores en que su guía sana es ya lo estaba utilizando lo vemos acá les queremos presentar el prototipo que hemos armado de cubuare con un grupo hay que esté de horas con ruedas w tv en rodado 27 y medio con masas 1 portasilla oval con estén oval manurio pro con frenos shimano de ore es el prototipo de cubuara porque estamos promocionando la agencia córdoba deportes informa que todavía podés inscribir a tus niños en las escuelas deportivas del estadio mario alberto quempes tanto convencionales adaptadas y de deportes alternativos a través del córdoba x entra a deporte.cba.gov.ar elegir la disciplina que prefieras e inscríbete te esperamos este fin de semana tenemos en el cerro de río ceballos la final del abierto a cross internacional como ustedes saben es la tercera fecha es una organización UCI clase s2 también habrá un evento juniors 21 22 y 23 de septiembre en río ceballos abierto a cross internacional la competencia más destacada del calendario en lo que respecta a la especialidad x co también este domingo habrá ciclismo en el circuito de ciclismo del estadio mario alberto quempes es organizado y fiscalizado por la federación ciclista cordobesa habrá competencias para todas las categorías a partir de las 10 de la mañana esto es muy importante porque se va a realizar el premio homenaje a remo aguirre que fuese suspendido de la semana anterior por los motivos de público conocimiento como se advierte nutrida cantidad de carreras presentes calendario cordobesa de las próximas semanas se viene el octavo desafío del camino real esto es en villas del totorade 30 de septiembre las inscripciones se realizan en www.desafiocaminoreal.com los informes en la dirección de deportes y turismo de la municipalidad de villa del totorade 30 de septiembre octavo desafío del camino real y para el 30 de septiembre para bachasca race tercer rally de mountain bike 30 de septiembre en alta gracia en el parque garcía lorca una gran competencia de ciclismo de montaña agéndelo entonces porque se viene la tercera edición del rally para bachasca race y el 7 de octubre habrá ciclismo de montaña en la calera desde la plaza san martín frente a la municipalidad se organiza esta competencia de ciclismo de montaña en la ciudad de la calera organiza municipalidad de la calera 7 de octubre horario de salida 13 horas speed bike anuncia la finalización del campeonato sierras chicas la sexta fecha será la revancha pan de azúcar esto es para el día 11 de noviembre novena fecha del campeonato sofía sanae 2018 será en villa de rosario el próximo 15 de octubre horario de inscripción desde las 9 de la mañana horario de largada por la mañana 11 horas horario de largada por la tarde 13 horas el previo festival del río esto es el día de rosario novena fecha del campeonato su día sana es 15 de octubre arribamos así al final de una nueva edición de entre pedales esperamos que este material haya sido de tu agrado nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 16 y 30 por radio shows por la red y en las redes sociales en cualquier momento muchas gracias